Los sensores de oxígeno de cuatro cables utilizan dos cables para el calentador y dos cables para el sensor. Generalmente hay de dos tipos, los de cables negros y los de cables blancos para el calentador. Y el cable blanco y azul y el cable negro con gris son para el sensor propiamente dicho. Para el correcto funcionamiento del sensor se necesita que el calentador esté en buenas condiciones. Para más tips de cómo reparar tu carro, entra a mi canal. Yo reparo mi carro gratis, fácil y rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!